En este vídeo exclusivo de GameStry os reiréis mucho porque os mostraré algunas partidas más que jugamos en el sumo 2 contra 2 de los compas en GTA V Recordad que si sois nuevos en GameStry podéis dar like y seguirme porque estáis subiendo varios vídeos Así que, a reírse Venga team, aquí ya lo tenemos, última ronda si ganamos Va, 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 ¿cuál te pides? Pío el Monster Truck, pío el Monster Truck Pero que nadie me pueda matar, chaval ¡No vaya! ¡No vaya Monster Truck! ¿Pero qué? ¡Pero Mike Crack! ¡Así es como lo desgastamos, eh! 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 ¡Dio, que no vale Monster Truck, que pesaos! ¡Si vale, si vale! ¡Eh, pero que no vale que tú dispares con eso! ¡Venga, eh! ¡Claro que vale! ¡Lo voy a intentar, Timba! ¡Lo voy a intentar, Timba! ¡Lo voy a intentar, Timba! ¡Toma, inténtalo ahora! ¡Inténtame esta! A ver, ya no valen los francotiradores, de igual manera me voy rápido de aquí ¡Vete rápido, Timba! ¡Vete rápido, vete rápido! ¡Vete rápido, vete rápido! ¡Que nos disparan! ¡Que nos disparan! ¡Oye, yo me estoy disparando! ¡Nunca haría algo tan sucio! ¡Queréis venir con coches! ¡Queréis venir con coches! ¡Voy venir con coches! ¡Voy a poner! ¡Vamos, vamos, Timba! ¡Vamos, Timba! ¡Pero, no! ¡Me ayudame! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Que la verdina! ¡Esta es un asco! ¡Que nos ha ganado! ¡Toma! ¡Es difícil! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Es difícil, chaval! ¡Me la juego! ¡Oh, oh! ¿Dónde cae, dónde cae? ¡Uf! ¡No sé dónde caigo! ¡En el aire! ¡Ostras! ¡Tienes que ganar! ¡En el aire! ¡Vale, voy a poner! ¡Voy a poner! ¡No! ¡Que estoy llegando en el aire! ¡¿Dónde está Vettor?! ¡¿Dónde está el aire?! ¡Espera, arriba! ¡Espera, vuelvo a bajar! ¡No le veo! ¡No sé dónde estoy! ¡Ven aquí, Trollino! ¡Venga, venga! ¡Pero tú por el otro lado! ¡Ahhh! 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 ¡Pero que el Tima no me ayuda! ¡Epa! ¡Uno contra uno! ¡Sin camiseta! ¡Ahhh! ¡Pero que no se cae, tío! ¡Pero que soy el mejor jugador! ¡Ahhh! 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 ¡Pero que no se caen! ¡Llevan hacks! ¡Se los llevamos hacks! ¡No! 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 ¡En Timba! ¿Dónde? ¡Tima! ¡No! ¡Tima! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Puerco! ¡Pero te da la rampa con rapididad delante! ¡La morada! ¡Ven aquí! ¡No me hace falta! ¡No! ¡Que si! Porque tú subes arriba y arriba le empujas ¡Vale! ¡Vale! ¡Buena idea, May! Buena idea No Te voy a reventar Caete Que no se cae Lo tienes Pero tío El mejor jugador De GTA Esto lo vamos a solucionar como tiene que ser Con la gran rampa Listo Trolli Vamos ya 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 Vas a flipar Vas a flipar Vamooo Donde estas pringao Que llegas Me paso No 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 Que asco Antes de la hora no tío Adiós Un placer Ronda final timba Si nos esta complicado un poco Un poco Un poco Voy a pillar Eh pillamos no 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 timba tengo una idea Si los dos nos montamos en el mismo coche Pues si nos matan nos matan a bordo Claro es una super idea Somos un equipo Pobre Dios Pobre Dios Pobre Dios Lo voy a esconder Tampoco voy a disparar Que no vale eso Yo no se que estoy escondido No me escondo ¿Que? Que se ha caido directo Pobre Dios Que no hay una cosidita redilla Pobre Dios 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 Que es lo que he intentado hacer yo Tampoco le llames cobardes Es inteligencia Estamos en la derecha Ahí ahí en esa Pero si es la misma Que voy que voy Ahí pida carrerilla Cuidado que si no llegas te vas a Te vas a la tritura también se has tonto No me lo creo Igual que yo Pues nada creo que hemos ganado ¿no? ¿Dónde estaban esos cerdos? ¿Dónde estaban esos cerdos? ¿Dónde están esos cerdos? Menudo equipado